Quiero saber de la política. Estamos viviendo un proceso, quien sabe, tal vez en noviembre, las elecciones más importantes, que son justamente quién va a ser el próximo presidente de la República en nuestro país. Hay un proceso que viene este domingo, que son las primarias. Dos sectores están justamente luchando por tener a su representante. Te quiero hacer la pregunta de manera súper directa. Briones, Sichel, Lavín o Desbordes. Entonces, ¿cuál de esos cuatro candidatos de hoy día el oficialismo va a salir victorioso este domingo? Dejé la otra mal final. Dejé la otra mal final, la otra primaria. Oye, ¿y cuál es la energía también que tiene el posible ganador? Porque hemos visto últimamente... Acá solo primaria, no para presidente. Sí, claro, claro, pero finalmente hemos visto sus distintas posturas en los debates, hemos visto que algunos han dicho una cosa, después se han desdicho. Ha habido de todo. Entonces, hoy día yo creo que está como súper difícil saber quién finalmente va a ser el ganador, porque las encuestas también se equivocan un montón. Sí, pues, las cartas también están mostrando que es difícil. Chuta. ¿Ya? ¿Va a ser más reñido de lo que uno cree esa primaria? Sí, sí, porque fíjate que a mí me sale como en donde hay dos personas que deben ser Boris y Jadwee. Y Jadwee, claro, la otra primaria. Ahí me sale que el joven va a dar una gran sorpresa. Boric en este caso. Claro, ya. O sea, tú dices que en esa primaria entre Boris y Jadwee podría ganar Boris. Podría, claro. Ya. Tiene como una sorpresa porque... Va a dar una sorpresa. Hasta hace, no sé, yo creo que en el inicio de esa primaria todo el mundo daba por ganador a Jadwee. Sí, sí. Ahorita ha demostrado que está tremendamente preparado y Jadwee se ha ido quedando un poco atrás, a juicio personal. Claro. Bueno, como dice Monti, las encuestas se equivocan harto siempre, así que... Uno ya no se puede confiar de eso. Claro que no son para eso, son para ir llevando a su lado. Son posicionando gente en la encuesta al final. Así que, ojo con el joven de ese lado, como que hay muchas sorpresas con el joven. ¿Y del oficialismo te sale algo entre Zichel, Briones? A mí me salen dos, dos, pero es como uno mayor y uno joven. O sea, yo creo que Zichel y Lavín van a estar ahí los... Ahí van a estar los votos. Ahí van a estar los votos. Como en la pelea. Sí. Yo creo que... Yo me puedo equivocar porque soy humana y todo, pero yo creo que es como muy... Es que uno es muy extremo, porque uno representa... La vida representa algo muy extremo y lo antiguo. Sí. Y Zichel representa lo moderno. Claro. El nuevo mundo. Entonces, no sé por qué las energías con Zichel como que están más armoniosas. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Y eso mismo pasa con Boris? Eso mismo pasa con Boris. Es como que la nueva era de acuario les va a ser más simpática y más armoniosa con las personas más joven, con un pensamiento más... Más progresista, más liberal, quizás. Sí. Entonces, ahí yo creo que ellos, ellos todos a lo mejor van a... Puede que yo me equivoque y salga la BIN, ¿te fijas? Por supuesto. Pero como que siento que las energías van a estar más cercanas a esas dos personas. Esto lo estamos hablando en torno a las primarias de este domingo. Otra cosa es lo que va a suceder en noviembre. Otra cosa es saber cuáles son las energías de quién va a ganar las elecciones de noviembre. Un presidente o una presidenta que va a hacer un trabajo tremendamente complejo. Es dirigir, además, un país con crisis económica, con crisis pandemia. Estamos hablando del futuro político de nuestro país. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las energías que se visualizan para ya las elecciones presidenciales de noviembre? Las definitivas. Vamos a ver dentro de esa papeleta alguna mujer, por ejemplo. Vamos a sacar aquí cartitas. Ahí ya apareció una mujer. Aquí aparece una mujer. Y van a ver varios candidatos, aparte de los que ustedes nombraron a su poquito, porque hay otros candidatos que son como independientes. Y que van directo. Que van directo a la papeleta. Que van directo a la papeleta. La papeleta, sí. Otra cosa es que es importante que las personas conozcan, porque eso no se habla mucho. Pero cuando tú te postulas a presidente, la cantidad de votos que tú saques, te pagan por voto. Sí, en todas las elecciones, de hecho. Entonces, esas personas que se tiran como independientes, quedan con el bolsello bastante lleno. Bastante pegados, sí. Así que es bastante buen negocio. La excepción de esta mujer de Parot, que lamentablemente todavía está jugando. Bueno, por eso es más un negocio esto de pedir el voto obligatorio. Es parte de un negocio de los políticos también, de que no están asegurando cierta cantidad de lucas para su voto. Porque reciben el turro ahí de dinero por voto. Así que, señora, no crea que las personas van porque sí nomás. O sea, van a recibir una buena cantidad de dinero. Si usted vota por una persona que es independiente, va a recibir una buena suma. ¿Energías más masculinas, más femeninas para ganar las presidenciales? Yo creo que es como va a salir un hombre y después va a salir una mujer. Y a lo mejor capaz que exista una segunda vuelta, una cosa así. Ah, mira. De los que más sacan votos. Perfecto. Claro. Entonces... ¿Esa mujer es candidata ya? Eh, no, no es candidata, eh... ¿Oficial? Oficial. Preguntemos de lleno si es Jana Proboste. Ya. Puede ser o no. Jana Proboste. Que para mí ya es súper candidata ella, pero no es la gaza de la gaza de la gaza de la gaza de la gaza. Por oro, sí. Por oro. O sea, es Jana Proboste. Claro. Sí. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que no se ha definido todavía por un tema de... Estrategia. Sí. Sí, yo creo que es estrategia, todo. Pero ojo porque... Quizás están esperando los resultados del domingo. Claro. ¿Cierto? Yo creo. Puede ser. Yo creo que están esperando. Y es estrategia porque al final va a ir directo a la papeleta, te fijas, se evita todo este show, toda esta cosa. Toda esta carnicería. Toda esta cosa. Y... 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 ¿Sabes algo que ustedes van a notar en ella o en esta mujer que va a aparecer en la papeleta? Que va a ser un poco apolítica. Apolítica. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es como que... Más conciliadora. Claro, más conciliadora. Más fuera de los partidos. Más fuera de los partidos. Más fuera de los partidos. Como la moda un poco de los políticos que tratan de decir yo soy de la gente y no tanto de los partidos. Claro. Porque todos se están alejando. Sí. Una cosa muy... Es como... Es que, claro, son las nuevas energías. O sea, no estar tanto en un... Como en un conglomerado y decir más estoy con ustedes o soy parte de ustedes y por eso... Y eso, claro, eso va a cambiar un poco el panorama después de este domingo. Porque esa persona... Ahí va a definir un poco que va a ir a la papeleta. Y ella podría pasar entonces a segunda vuelta con otro hombre. Claro. Sí, porque van a estar muy repartidos los votos para todos los que van a ir en la papeleta para noviembre. Mira, ¿eh? Va a haber votos para todo. Entonces, va a ser un... Claro. Yo como muestra cómo estamos hoy día. Sí. Sí. Pero tienen que tener claro que... Como yo la otra vez lo dije, que cuando venga un próximo presidente va a ser una persona que venía como a reconciliar. O sea, yo ya lo dije el año pasado, estuve diciéndolo como dos o tres veces, viene una nueva persona, una persona que va a venir más a reconciliar, tiene carácter, pero digamos, en algún momento va a golpear la mesa para que los congresistas aprueben sus leyes y cosas así. ¿Se pongan las piezas? Sí, sí. Entonces, porque la idea va a ser estabilizar más todo y que las personas tengan más de negra.